Foros Canal 1 presenta Rol del sector privado en el presente y futuro de Colombia Con los paneles Retos y desafíos de Colombia 2020 desde la perspectiva de los gremios Rol del empresariado en el presente y futuro de Colombia Con la participación de destacados líderes empresariales Las intervenciones de Jonathan Malagón, Ministro de Vivienda Iván Mantilla, Vice Ministro de Conectividad Sergio Díaz Granados, Director Ejecutivo del BID por Colombia y Perú Jorge Pedraza, Secretario General de la Comunidad Andina Y la entrevista conducida por Claudia Palacios Con el Presidente de la República, Iván Duque Siga la transmisión en vivo este 2 de diciembre desde las 8 de la mañana En canal1.com.com